No, 10 puntos. 10 a 10, embarcador. Hoy día, el equipo que gana sentencia a un rival, María Pía Copelo. Aquí estoy, Matías. Celebra esta Navidad con los mejores regalos de Bali. Ven por acá. Muy bien, Paco. Descubre esta gran variedad de productos para él y para ella. Desde 12 soles no vendas. Sorpréndete con los productos que Bali tiene para ti. Encuéntralos en tus supermercados, boticas y farmacias cerca de tu casa. No saben lo que son. Bali, fragancias que atraen. Qué rico huele. A ver. Buenazo. Huele, huele, pía, huele, huele. Huele buenísimo, ¿verdad? A ver, a ver, el tuyo. Qué rico. Ya tengo el regalo para mi mamá. ¡Claro! Obviamente. Qué rico, de verdad, lo máximo. Bueno, nos vamos a una breve pausa con presente. Nos vemos con mucho más aquí. En esto es guerra.